Bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports, en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de la MLB, del destino de Gary Sánchez ya tiene nuevo equipo, también de Alex Bergman porque al parecer equipo de los Astros de Houston le estarían haciendo una oferta al señor Alex Bergman, ya veremos si lo logran extender. Pero bueno comenzamos hablando del cerrador elite de equipo de los Cleveland Guardians, el señor Emanuel Clase, porque recientemente con una información del insider John Morozzi dice que de momento no hay motivos suficientes para que equipo de los Cleveland Guardians terminen cambiando a su cerrador, un pelotero que hace algunos meses habían dicho que estaba disponible y que iban a escuchar ofertas. Básicamente lo que menciona el señor John Morozzi es que de momento Emanuel Clase pues tiene mucho contrato, tiene una opción para el 2026, también una opción para el 2027 y 2028, por lo cual el equipo de los Cleveland Guardians no tiene la necesidad de momento de cambiarlo ya que pues va a ser agente libre. Si todo sale bien en el año 2028 y si las cosas no salen bien en el año 2026, por lo cual el equipo de Cleveland dicen pues es nuestro mejor relevo y de momento no hay interés en cambiarlo, aunque sabemos que muchas veces las palabras se las lleva el viento y un día dicen una cosa y al otro día dicen otra cosa. Nunca se me va a olvidar lo de Corbyn Barnes que según se iba a quedar y unos días después ya lo habían cambiado a los orioles de Baltimore. Hoy en día ya no le puedes creer nada a las gerencias porque dicen una cosa y al rato hacen otra cosa. Bueno toca hablar justamente del señor Gary Sánchez, el día de ayer informó el insider John Heyman que Gary Sánchez firma un contrato de un año con una opción mutua para la campaña 2025 con los adverseros de Milwaukee. Gary Sánchez va a cobrar 7 millones de dólares garantizados, estos se los van a pagar sí o sí, aunque se lesione se los pagas, aunque baje de nivel se los pagas, aunque lo cambies se los pagas. Un Gary Sánchez que sabemos que le fue muy bien con San Diego Padres inició la campaña con equipo de los Mets y creo que lo dejó en asignación y luego termina justamente con equipo de los San Diego Padres. En donde le fue muy bien, llegó, hizo una buena dupla con el señor Blake Snell. Muchos están diciendo si los cerveceros de Milwaukee es el próximo destino de Blake Snell. Pues miren yo lo veo muy complicado porque no creo que los cerveceros estén dispuestos a justamente pagarle a Blake Snell lo que pide. Creo que era más factible retener a Corbyn Barnes. Pero bueno, Gary Sánchez se va a los cerveceros de Milwaukee y hoy sí va muy complicado que Blake Snell llegue a los cerveceros de Milwaukee. Además de que equipo de los cerveceros ni siquiera tiene interés en Blake Snell, entonces sí es un poco irrealista. Y el señor Gary Sánchez en 260 turnos, en 72 juegos, terminó pegando 19 home runs. Un tipo que viene mejorando su defensa, tampoco es nada espectacular, pero viene mejorando y ya veremos qué es lo que puede hacer con los cerveceros de Milwaukee. También el día de ayer el insider Andy Martino terminó mencionando recientemente que equipo de los Mets de Nueva York y el pelotero Jayde Martínez están en conversaciones de contrato. Equipo de los Mets siguen viendo lo de la nómina, siguen viendo qué es lo que le podrían ofrecer a Jayde Martínez. Ya que se supone según el sitio SportsTrack que Jayde Martínez es un pelotero por arriba de 15 millones de dólares por año. Hay mucha gente que dice que no vale 15 millones, pero por ejemplo, si a Reese Hoskins le van a pagar 17 millones por año, que ni siquiera jugó en esa campaña 2023, ¿por qué no le podrían pagar más de 15 millones a Jayde Martínez? Está bien, está la edad, pero tampoco es que le vayas a un contrato de 5 años a Jayde Martínez. Lo más seguro es que le des un contrato de un año o máximo dos años. Ya tres años me sorprendería mucho porque ya no le queda mucho a Jayde Martínez en grandes ligas. Él había mencionado hace un año que le quedaban como tres, máximo cuatro años en el béisbol. Entonces el equipo de los Mets de Nueva York está interesado en él, ya veremos si lo terminan cerrando. Que de momento lo que han mencionado es que Jayde Martínez nada más tiene interés de equipos, pero no tiene ninguna oferta formal. Toca hablar de Alex Bregman. Recientemente el dueño, el mero mero, el señor Jim Crane, le preguntaron sobre Alex Bregman. Qué onda, si tienen planeado extenderlo, si en los próximos días o en las próximas horas le podrá hacer una oferta a Bregman. Y Jim Crane dice que sí, que por supuesto, definitivamente le van a hacer una oferta a largo plazo a Alex Bregman. Aunque no se sabe si el pelotero la va a terminar aceptando. Por supuesto que le pueden presentar lo que quieran. Ya depende de Alex Bregman si la termina aceptando. O si termina justamente saliendo a Agencia Libre. Porque sabemos que es un pelotero elite, es un pelotero campeón de ser mundial. Un tipo que está bien probado. Por lo cual, si los astros de Houston no logran extenderlo en Agencia Libre a Alex Bregman. Pues no solamente puede negociar con Houston, puede negociar con todos los equipos. El representante de Bregman, el señor Scott Boras, está ahorita en negociaciones con Houston. Pero ya veremos qué es lo que termina pasando. Les vuelvo a repetir, Alex Bregman es Agente Libre terminando la campaña 2024. Y dicen que podría conseguir un contrato por ahí de 150, 200. Ya por mucho que mucha gente dice que es una locura 200 millones. Pues eso es de lo que se habla. Eso es lo que dice el mercado de 150 a 200. Si lo llegaran a retener por menos dinero, sería algo buenísimo para el equipo de Houston. Porque hay que recordar que también tienen que retener a Kyle Tucker. Y para mí sería un error brutal si los astros de Houston dejan ir a Kyle Tucker en Agencia Libre. Que todavía tienen tiempo, pero sabemos que los años se pasan volando. Y no vaya a ser la de malas que no tengan el dinero y que se les vaya a Kyle Tucker. Y toca hablar justamente de Vladimir Guerrero Jr. Porque este pelotero le terminó ganando el arbitraje salarial a equipo de Toronto Blue Jays. El salario de Vladi va a ser casi de 20 millones, 19,9 millones de dólares para la campaña 2024. Equipo de los Blue Jays le querían dar como 18. Y miren, esto la verdad nunca es bueno cuando un equipo y el pelotero no se ponen de acuerdo en lo del arbitraje salarial. Pues muchas veces es el principio del fin de la relación del pelotero con los equipos. Si no le pueden preguntar muy bien a los cervezos de Milwaukee con Corbin Barnes. Al final Vladi se sale con la suya, pero imagínense si hubiera sido al revés. Ahorita Vladi estaría muy molesto. Pero bueno, todo esto se puede arreglar si el equipo de Toronto Blue Jays le da una extensión de contrato de 300 millones al señor Vladimir Guerrero Jr. Que como dijo Ross Akins, no se ha filtrado nada de las negociaciones. No debería por qué filtrarse nada de las negociaciones. Este equipo de los Blue Jays son un equipo que trabajan de manera silenciosa. No les gusta andar ahí que se filtre todo lo que están haciendo. Y pues la extensión tanto de Vladi como de Bichet podría ser de manera sorpresiva. A lo mejor ni lo esperamos y ¡pum! al día siguiente terminan renovando. También el equipo de los piratas de Pittsburgh han firmado al relevista Brett Honeywell en un contrato de ligas menores. En dado caso de que este pelotero se haga en roster, estaría consiguiendo 1.25 millones de dólares. Un pelotero que inició la campaña con San Diego Padres, 46 entradas 2 tercios, efectividad de 4.05, ponchó al 20.6 y caminó al 9.8. Después de eso lo dejan en asignación y lo toman equipo de los White Dogs de Chicago. No le fue bien, lo dejan en asignación y lo mandan a la AAA. Y pues ahora lo firman equipo de los piratas de Pittsburgh. Un Brent Honeywell que ha sido víctima de las lesiones. Bueno, también toca hablar del señor José Altuve después de la extensión de contrato de 125 millones por 5 años con equipo de los Astros de Houston. José Altuve terminó declarando que cuando equipo de Houston lo firmaron en el año 2011, le dijeron que era nada más temporal en lo que justamente conseguían al segunda base del futuro. Esto se lo mencionó a USA Today, dijo lo siguiente. Cuando me llamaron en el año 2011, me dijeron que era algo temporal hasta que encontraran otro segunda base. Al final pues sabemos lo que pasó, Altuve se terminó quedando como segunda base de Houston, se convirtió en ídolo, se convirtió en un pelotero franquicia. Ahora va a retirarse siendo jugador de los Astros de Houston. No sé cuántas series mundiales vaya a terminar ganando, ahorita lleva dos. Pero bueno, eso es algo increíble, la verdad, que le dijeron Altuve, pues vas a hacer algo temporal en lo que encontramos a alguien más, tú juega. Hay que recordar que en el 2011 los Astros eran un equipo mediocre, un equipo de sótanos. Obviamente les costó trabajo, tuvieron que iniciar un plan que muchos equipos hoy por hoy están empleando. Muchos equipos les ha salido, otros han fracasado. Pero es increíble la historia de Altuve, yo veré si puedo sacar en algún futuro un video de la historia de José Altuve, nada más que tengan paciencia en lo que hago la investigación. Pero pues bueno, en el 2011 le llamaron, le dijeron va a ser temporal en lo que encontramos otro segunda base. Y hoy estamos en el 2024 y la candidata a una extensión de contrato. Y va a pasar todo lo que le resta de carrera en Houston. Historias de Hollywood parte 300 mil. Y bueno, ya para cerrar el video de hoy, equipo de los Medarojas de Boston terminaron firmando al pitcher Michael Fulmer en un contrato de ligas menores. Lo malo es que Michael Fulmer no va a tirar en el 2024, ya que se sometió en el mes de octubre a una cirugía o una revisión en el codo derecho en el mes de octubre. Y no va a tirar en el 24, va a estar listo si todo sale bien en el año 2025. Y bueno, equipo de Boston enfocándose en estas cosas que necesitan fortalecer su equipo, pero ellos siguen con sus ligas menores. Y pues firman un pitcher que no va a tirar en el 24. Solamente equipo de los Medarojas de Boston entienden eso. Y ya para cerrar el video de hoy, hablemos del señor Trevor Bauer. Trevor Bauer que está haciendo todo lo necesario, está haciendo todo lo posible para que le den una oportunidad más en grandes ligas. El día de ayer, el insider May Rodríguez terminó mencionando que Trevor Bauer le comunicó a los equipos que está dispuesto a jugar gratis o si quieren que le paguen algo conforme a su rendimiento en el 2024, con tal de poder regresar a grandes ligas. Trevor Bauer que ha hecho de todo para volver, se ha disculpado con sus enemigos, le pidió disculpas al comisionado Rod Manfred. Después de eso dijo, pues yo firmo por el mínimo, el dinero no es problema. Y ahorita dice que va a jugar gratis, o sea, Trevor Bauer haciendo todo lo posible para regresar. De momento que estoy grabando el video, no hay ningún equipo interesado en Trevor Bauer. Yo sigo teniendo la gran duda de si le van a dar una oportunidad, porque... Pues al día de hoy no se sabe muy bien por qué no lo quieren, si es por algo de los equipos que al final dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, nadie lo firme, tú no lo firmas, tú no lo firmas, yo no lo firmo, hay que congelarlo. Si es más que nada de los peloteros, porque en la asociación de peloteros no han dicho nada y no han abogado por Trevor Bauer. Entonces no se sabe muy bien por qué no lo quieren, porque el tipo ya demostró que es inocente, ya se disculpó con todos, parece que ya maduró. Y no, simplemente no, no lo quieren y ya veremos si cambian de opinión los equipos ahora que Trevor Bauer dice que quiere jugar gratis. Y bueno, es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.